Saludos chicos y chicas, el día de hoy vamos a ver un tema de educación cívica de décimo año denominado regímenes políticos. Vamos a empezar definiendo qué es régimen político y vamos a afirmar que es un conjunto de instituciones y normas que regulan el gobierno y la lucha por el poder. Vamos a ver varios ejemplos. El primero de ellos es democracia. Democracia es una palabra de origen griego que tiene dos raíces. Demos es pueblo y Kratos es poder. En otras palabras podemos afirmar que es el poder del pueblo. Y entre las características destacadas está que los gobernantes son elegidos de manera libre mediante elecciones periódicas. A su vez hay un mecanismo que promueve la rendición de cuenta lo que facilita la transparencia en el ejercicio del poder. Igualmente la equidad social y la igualdad de oportunidades se tratan de promover. En otro caso tenemos la dictadura que es el polo opuesto a la democracia. Es una forma de gobierno de facto. Esto quiere decir en donde se usa la fuerza y en la cual el poder se concentra en torno a un solo individuo. En este caso recibe el denominado dictador con ausencia de división de poderes. Además se promueve el uso de la coerción hacia quienes se opongan y no hay forma institucional para que la oposición llegue al poder. Algunos ejemplos son Augusto Pinochet en Chile y Jorge Rafael Vídela en Argentina. Otro ejemplo sería autoritarismo o totalitarismo. Es una forma antidemocrática de organizar el ejercicio del poder político basada en su concentración en una sola persona o en un solo órgano. Y se caracteriza porque se restringe el derecho de expresión y las libertades humanas. Además se asesina la creatividad humana y se desarrolla la violencia, el miedo y el terror en contra de la población. Dos ejemplos históricos son Adolfo Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia. Vamos a ver ahora un cuarto ejemplo que son regímenes populistas. En este caso son movimientos políticos que cuentan con el respaldo de la población, en específico de los sectores obreros y campesinos en la mayoría de los casos, y surgió con mucha fuerza en América Latina, sobre todo con Getulio Vargas y Joao Goulart en Brasil, y Juan Domingo Perón en Argentina. Entre las características destaca el que el líder es un ser humano carismático, y es un movimiento que lucha por nacionalizar industrias, educación, salud, medio de transporte y recursos naturales. Un quinto ejemplo son los regímenes islámicos. En este caso el Estado es esencialmente religioso, en otras palabras es un movimiento de carácter político, social y religioso, que plantea el retorno a una sociedad regida por los principios de la Sharia, en este caso ley islámica, y el comportamiento de los musulmanes o islámicos debe regirse por los preceptos establecidos entre libros de gran importancia. Primero el libro sagrado de ellos, el Corán, segundo la sumna o comunidad política, y por último el Adit, que son los dichos y hechos del profeta Mahoma. Este movimiento religioso y político ha ocupado tres continentes a través de la historia de la humanidad, Asia, África y Europa. Un sexto ejemplo son los regímenes fundamentalistas. En este caso es un régimen político que se aplica cuando la vida política, económica y social de un pueblo es guiada y seguida en interpretación religiosa de un libro sagrado, por ejemplo el Corán para los musulmanes, la Biblia para los cristianos y la Torá para los judíos. Entre sus características se encuentra el machismo que hay y que prevalece dentro de la sociedad. Este machismo se asocia mucho al menosprecio a la mujer. Un séptimo ejemplo son los regímenes pluripartidistas, que son formas de gobierno donde existen dos o más partidos políticos que luchan por acceder al poder y al control del gobierno en un determinado país. Algunos ejemplos son Estados Unidos, Costa Rica, Francia, México, Argentina, entre otros. Y entre las características está que este tipo de sistemas fortalece la democracia, ya que existe variedad de ideologías políticas y se da la existencia de varios partidos políticos que compiten por llegar al control del poder ejecutivo. Y por último tenemos los regímenes unipartidistas, que son sistemas políticos en donde un solo partido tiene el monopolio de toda la actividad política. Ejemplos podemos enumerar a Cuba, a China, a Siria, a Corea del Norte y a Vietnam. Entre las características destaca que existe un único partido político legal que se presenta en los procesos electorales y en algunos casos también se violentan los derechos humanos como la libertad de expresión y de pensamiento y se suele adular al líder o dirigente político.